¡Botín! El objetivo principal es asegurar todo el dinero posible. ¡Atención! Hemos localizado varias fortalezas. ¡Contrato de caza aquí! ¡Recibido! ¡Zona fijada! ¡Listos para saltar! ¡Posible enemigo aquí! ¡Vale! ¡Vayamos de caza! ¡Vale! 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 Calma. Te pondrás bien. ¡Maldado! 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 ¡Solicito un vuelo de reconocimiento! ¡Recibido! UAV en línea y sobrevolando la zona. ¡Movimiento! ¡Cuidado de eso! ¡Maldado! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atención! El UAV abandona la zona. ¡Ataque de mortero en camino! De acuerdo. Ataque de mortero en marcha. ¡Vamos! 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 ¡Veiculo táctico ligero enemigo aquí! Ningún efecto en el objetivo. ¡Solicito un vuelo de reconocimiento! UAV en posición. Reconocimiento activo. ¡Vamos! 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 ¡Cuidado, zona peligrosa! ¡Me disparan! ¡Tiro una granada! ¡Vamos! 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 Posible enemigo aquí. ¡Suscríbete! Mato todo lo que es muy bueno ¡Suscríbete! 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 ¡No se ha caído! ¡Rematadlo! ¡Enemigo herido! ¡Contratista! ¡Completad contratos para recibir un pago! ¡Imposible! ¡Me muevo aquí! ¡Blancos en la zona! ¡Puede que haya amenazas aquí! ¡Joder puta! ¡El puta! ¡Suscríbete! ¡Me disparan! ¡Mierda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mierda que viene el baño! ¿Dónde estás tú? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Blanco más movimiento! ¡Está cerca! ¡Movimiento en esta zona! ¡Venga! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un enemigo desciende sobre la zona! ¡Cuidado! ¡No! Yo reparto la pierna Tiro una granada de humo Una de las cuartas Han matado a todos Han ido a puerta abajo los pobres ¡Vamos! ¡Cuartos! ¡Hostia, muy bien! No me nota bien entendido Que locura, ¿eh? Deben quitar mucho dinero a alguien Volverán ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, 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 uy, uy, uy! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!